Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a decorar esta linda torta con la temática de Navidad. Es una linda opción para sorprender a nuestros invitados y familiares en esta noche buena. Para empezar ya he forrado una tortita ya de color blanco con masa elástica y para hacerla aún más atractiva para la mesa esa noche de Navidad le he hecho una técnica de acolchado y he colocado unas piedritas comestibles y le he puesto abajo un decorativo no comestible para que se vea aún más bonita y sorprendamos a nuestros invitados en noche buena. El primer decorativo para nuestra tortita va a ser un arbolito hecho todo comestible con masa elástica. Previamente la he teñido con un tinta en gel color verde Navidad o verde hoja y para que nuestro arbolito se mantenga así recto he utilizado CMC estabilizador. Esto va a permitir que nuestro arbolito endure rápidamente y no se vaya bajando ni se vaya modificando a la forma que le queramos dar. Ahora, para hacer las hojitas hay que utilizar instrumentos que tengamos a la mano. En este caso aquí tengo una tijera que solamente utilizo para repostería y vamos a hacer magia, ¿ya? Vamos a hacerles unas hojitas de forma creativa ya que no tenemos molde. Vamos a hacer unos pequeños cortes, ¿ya? Dando forma a las hojitas, no en su totalidad, ¿ya? Ahora, para la siguiente. En el centro de estos dos hojitas de arriba volvemos a hacer el corte. Esta es una forma creativa de hacer nuestro arbolito de Navidad sin necesidad de molde, ya que todas tenemos una tijera en la casa. Miren qué bonito va quedando. Miren qué lindo nos ha quedado. He insertado un palito grueso de brocheta en nuestro arbolito, ¿ya? Para poder colocarlo sobre nuestra tortita. E insertamos el arbolito y listo. La aseguramos y ya está nuestro arbolito. Lo siguiente que vamos a hacer es los decorativos para nuestro arbolito. Lo principal es la estrellita, ¿ya? Tengo aquí masa elástica teñida con tinta en gel amarillo y lo voy a estirar sobre mi mesa. No muy delgada, ¿ya? Me voy a ayudar de este cortador. En este caso es metálico, en forma de estrellita. Y listo, tenemos nuestra estrellita para el árbol. Con ayuda de un palito mondadiente, lo voy a insertar en la mitad. Voy a aplicar un poquito de goma traga canto, que ya la tienen preparada. E insertamos en nuestro arbolito nuestra estrellita. Y listo, ha quedado fija. Ahora, la forma en que van a decorar su arbolito es a gusto de ustedes. Yo en mi caso voy a aprovechar que tengo todavía masa amarilla. También tengo masa roja. Y voy a ir pegando a mi gusto. Ustedes pueden ir también decorando su arbolito de repente con estrellita. Ya es a creatividad de ustedes. Aprovechando que nos queda masa de la estrella y de las bolitas, aquí tengo color amarillo, voy a hacer unos regalitos. La técnica es fácil. Hago una bolita, la achato con mi mano y corto con mi tijera los laterales, de forma que nos quede un cuadradito. Bueno, ya tenemos un regalito. Bueno, como les indicaba, he hecho unos cuadraditos de masa elástica y les he simulado un lacito. Extienden la masa, estiran unas líneas y las pegan. Listo, así, sencillito, bonito. Y ahora, para embellecer aún más nuestra tortita, he extendido masa color amarilla. Ya, pues, al dorada. Y me he ayudado de estos expulsadores. Salen las hojitas y las voy pegando acá. Voy a hacer un detallito, nada más. Un beso de un ramillete aquí navideño, para embellecer aún más nuestra tortita, ya que es alta. Y en el centro, le voy a pegar unas bolitas rojas. Para teñir nuestras hojitas de color dorado, nos vamos a ayudar de este polvito que se llama pan de oro. Lo van a encontrar en varias marcas y vamos a agregarle alcohol, el medicinal de 96 grados. Revolvemos la mezcla. Miren cómo va quedando el dorado. Con ayuda de un pincel, pintamos, ya. El pan de oro es el ideal para que el tono quede realmente dorado. Y si quieren aún realzar más su decoración, aquí tengo disco dorado, ya. Es un polvito dorado. Solo chispeadito. Miren qué bonito queda. A los niños les encantan las escarchas. Solo de más esa creatividad de ustedes. Bueno amigos, así de linda nos quedó nuestra torta con la temática de Navidad. Pueden agregarle más accesorios, más adornitos. Todo va a depender de su gusto y de creatividad. Si quieren conocer más de mi trabajo, me encuentran en Facebook como Inventiva Creativa Pura. Los invito a realizar este proyecto en casa. Ya vieron que es muy fácil de hacer y les va a encantar sobre todo a los niños. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.